Música Que mas gamers, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Bros 3 Un gran titulo que vale la pena hacer jugado sin perder vidas, sin recibir daño No sera una tarea sencilla, pero vamos con la mejor actitud para superarlo como corresponde La idea en el primer nivel, sera conseguir todos los potenciadores Empezando por el hongo, hasta conseguir el traje de mapache Lo hacemos con la intención de superar los niveles donde nos exigen la capacidad de volar Como viene siendo la fortaleza del mundo 7 Listo, perfecto, tenemos el derecho de avanzar al nivel numero 2 del mundo 1 Corremos y saltamos Lo que vamos a hacer, sera ignorar a los enemigos A los Goombas, aunque tengan alas, no podrán alcanzarnos Dedicamos nuestros esfuerzos en correr y saltar Llegando con facilidad, hacia la linea de meta Las cosas van a nuestro favor, los niveles han sido superados Continuamos en el nivel numero 3 Van a aparecer nuevos enemigos, nos lanzan boomerang Dejándolos atrás, no hay peligro Podemos eliminarlos, claro esta Utilizando el traje de mapache, seria sencillo sacarlos del camino Llevaremos a Mario al mundo numero 4 Debemos ser pacientes Poco a poco irán mostrando los diferentes elementos del lugar Y debemos aterrizar en las diferentes plataformas Evitando caer al precipicio Podemos conseguir todas las monedas El resto de los beneficios o dejarlo atrás Como viene siendo en este caso Conseguimos una vida La mayoría de las monedas se van a quedar atrás Ya hemos recorrido gran parte del nivel numero 4 Pero aun debemos dar nuestro mejor esfuerzo Para superar todos los niveles que conforman los 8 mundos Recibimos la segunda vida Aprovechando el traje de mapache No será necesario cargar con un caparazón La siguiente plataforma Nos deja descender para recolectar todas las monedas Pero al igual que las demás Las dejamos a un lado Solamente queda dejar a un lado al tropa koopa volador Y nos centramos en llegar a la tubería Que nos va a conducir hacia la salida Dando por terminado el nivel Superaremos con facilidad La primer fortaleza del mundo 1 Lo que vamos a hacer al principio Será correr Evitando las bolas de fuego Y el resto de las trampas Realizamos un vuelo bajo Para no abusar del potenciador Llegando hacia hacia la puerta La segunda habitación Nos obliga a ser más rápido Que en el anterior En cuestión de segundos Va a aparecer la siguiente puerta Ingresamos y llegamos a la última habitación Y hacia el otro lado Nos espera el jefe Lo atacamos en la cabeza Y antes de que pueda moverse de su lugar Lo hemos derrotado Después de superar la fortaleza del mundo 1 Lo que haremos en el nivel 5 Será deslizarnos Eliminar a todos los enemigos Ser rápidos Evitando que nos alcance La planta piraña Subimos Nos deslizamos o saltamos Dejando a un lado A los tropa cupas Comienza con la ofensiva La planta piraña Pero no hay forma De que pueda alcanzarnos Al mantener firme El ritmo de juego En el nivel número 6 Vamos a aprovechar El traje de mapache Para volar O planear Por un momento Alcanzando rápidamente La salida Sin depender De la plataforma Solamente es derribar Al tropa cupa volador Lo vemos caer Nosotros llegamos Hacia la victoria Le daremos un merecido Al hermano martillo Y después Nos vamos a dedicar A dar todo De nuestra parte Para superar El primer castillo Donde vamos a enfrentarnos Con muchas dificultades En el barco volador Las defensas Del enemigo No hará las cosas sencillas Pero al igual Que en el nivel Número 4 Del mundo 1 Tendremos que ser pacientes Para que aparezcan Los diferentes elementos Del lugar Y tomar una decisión Acertada En el cual Cuide la salud De Mario Conservando los potenciadores El traje de mapache Aunque la idea No es abusar De aquel potenciador En el caso De poder volar Lo haremos muy bajo No nos vamos A mantener en el cielo Superando todas Las dificultades Con mucha facilidad Es más interesante Conocer Cómo está compuesto Los niveles Qué clase de enemigo Nos vamos a topar Y cómo hay que enfrentarlos O dejarlos atrás Así podemos dar Un salto anticipado Antes de que se recuperen Se salgan del caparazón E intenten atacarnos Si lo hacemos así Evitamos que utilicen Cualquier otra habilidad Empezando por atacarnos Desde lejos Utilizando el cetro mágico Y así se lo regresamos A su respectivo dueño Alcanzamos el mundo número 2 E ingresaremos al nivel número 1 Será sencillo No hay nada que temer Aparecen nuevos enemigos Los bloques Se salen de su lugar Saltan e intentan aplastarnos Rebotamos en los bloques Con la nota musical Y aprovechamos Por un breve periodo de tiempo La capacidad de volar Del traje de mapache Para salir de acá Será sencillo Superar el segundo nivel Del mundo 2 Más adelante Aparecerá la plataforma Nos va a dejar cerca De la salida Pero cuando aparezcan Los bloques Es ahí donde tomamos velocidad Derribamos al tropa Koopa volador Alcanzamos la posición De los bloques En fila Para así poder hacer El cambio de escenario Llegando a la salida Conseguimos llevar a Mario A la fortaleza Del mundo 2 Seremos rápidos Conseguiremos vencer al jefe El resto de los enemigos Los dejamos atrás No será necesario Entrar en un conflicto Innecesario Pero en el caso De que se pongan De impertinentes Los sacamos del camino Para que reflexionen Todo lo malo Que han hecho en vida Y en la próxima Hagan mejor las cosas En la próxima habitación Nos obligan A mirar fijo A los fantasmas Los Boos Se quedan inmovilizados Pero al darles La espalda Nos van a perseguir E intentarán Quitarnos Los potenciadores Conseguimos superar La fortaleza La fortaleza Del mundo 2 Ingresamos al nivel Número 3 Correremos a toda velocidad Dejando atrás A los enemigos El fuego nos persigue Pero no tiene La suficiente velocidad Para mantener El ritmo de Mario No hay nada De que preocuparnos Aprovechamos los bloques Que se mueven Para rebotar Y alcanzar la parte Más alta del lugar Pateamos el caparazón Podemos ingresar En la tubería Detenemos el caparazón Y terminamos Con el nivel Con una tercera estrella Entraremos al territorio De las arenas movedizas Nos toparemos Con un sol furioso Nos mira Con grandes deseos De quitarnos Los potenciadores Al igual que la vida En cualquier momento Se va a mover Se acercará Mario Pero de un solo salto Dejamos que el siga Por su lado Y nosotros Por el nuestro Y podemos deshacernos De el Con un caparazón De tropa koopa Antes de ingresar Al nivel Número 4 Del mundo 2 Vamos a deshacernos Del enemigo Quien se pone Cerca de la ubicación De Mario Lanza su boomerang Nos dan un cofre Cuya recompensa Es una caja musical Capaz de inmovilizar A enemigos Como los hermanos martillos Y a otros Quienes vemos En el mapa Superaremos rápidamente El nivel Número 4 No le vamos a dar prioridad A los enemigos menores Pero quienes utilicen Habilidades de larga distancia Como las plantas pirañas Y los que lanzan Los boomerang Los eliminamos Solo si lo vemos necesario Entraremos al nivel Número 5 Seremos precavidos Al inicio del lugar Evitamos que nos alcancen Las cadenas Limitan la distancia De su ataque Pero al quedarnos Cerca de ellos Las cadenas Se van a romper Serán más agresivos Tendrán grandes oportunidades De hacerle daño A Mario Nos preparamos Para ingresar Al nivel De la pirámide Pero antes Vamos a deshacernos Del último enemigo En el mapa Quien lanza Su boomerang No puede hacer nada Contra las capacidades De Mario Recibimos La recompensa Del martillo Capaz de romper Las rocas Que se ven En el mapa Del juego Entramos en la pirámide Lo podemos superar Utilizando los caparazones O si aún Conservamos El traje De mapache Nos ahorramos El tiempo Utilizamos la cola Rompiendo los bloques Para continuar avanzando Empezamos a volar Llegamos hacia el otro lado Los enemigos Se quedan atrás Nosotros Hacia adelante Sin problema No hay quien Nos frene Solo queda pasar Por encima Del único Quien utiliza El boomerang Conseguimos llegar Al segundo castillo Dejaremos que toda la escena Se lleve a cabo Con naturalidad Cuando dejen de hablar Omitimos la escena Y veremos a Mario Subir en el barco volador Recuperaremos El cetro mágico Y se lo daremos A su respectivo dueño Pero mientras tanto Seremos muy pacientes Para que vayan apareciendo Las diferentes defensas Del barco volador Aparecen dos cañones No son ninguna amenaza Los atendemos Como corresponden Aunque nos ataquen Directamente Por encima De las balas De cañón Podemos detenerlos Sin tener que movernos De nuestro lugar Al mantenernos En el cañón De la mitad En la parte superior No hay vil bala Capaz de alcanzarnos No será necesario Recolectar Otro tipo De potenciadores Podrían facilitar Mucho más La experiencia De juego Porque hay muchos niveles Donde el traje De mapache No tiene utilidad Pero no por eso Lo vamos a dejar A un lado La única vez Que se va a realizar Un intercambio De potenciadores Es cuando aparezca El traje De tanuki Es ahí Donde nos despedimos Del traje De mapache Conseguimos llegar Al combate Contra el jefe Número 2 Lo atendemos Como lo merece Lo iremos golpeando En donde más le duele Que viene siendo En la cabeza Un total De 3 veces Seremos merecedores Del cetro mágico Descendemos Del barco volador Y se lo entregamos A su rey Y nos vamos a preparar Para todo Lo que nos tiene Por ofrecer El mundo Número 3 No será sencillo Pero las cosas Van a nuestro favor Y no vamos a permitir Que ningún enemigo Interfiera Con el avance De Mario Llegamos al mundo 3 Y sería más sencillo Terminar El primer nivel Utilizando El traje De la rana Debido a la gran Movilidad Que nos dan En las zonas De agua Pero el inconveniente Se presenta Después de acabar Con la zona Debemos utilizar Un potenciador Diferente Con el traje De la rana Nos moveríamos Con lentitud Pero mientras tanto Aprovechamos El traje De mapache Aunque no seamos Rápidos Estamos Completamente Seguros De que vamos a llegar Al final Del recorrido Será necesario En el nivel Número 2 Avanzar Con precaución En la plataforma Que nos vamos A encontrar Dentro de poco Podemos revelar La estrella Un potenciador Capaz De volvernos Invencibles Por un breve Periodo de tiempo Pero no lo vamos A utilizar Debido a que El recorrido Con la plataforma Podemos manejarlo Siempre y cuando Seamos uno Con el protagonista Sin que puedan Hacer de las suyas Los enemigos De rango inferior Nos ataca La planta piraña Se esconde Nosotros avanzamos Nos mantenemos firmes Con las metas Propuestas No hay enemigo Quien pueda Alcanzar a Mario Aparece El enorme pez Podemos deshacernos De él Utilizando El potenciador De la flor Y en cualquier momento Volverá a aparecer Y por lo tanto Lo mejor Que se puede hacer En estos casos Es avanzar Dejando Todo lo demás Atrás Entrando en la tubería Y así Damos por finalizado El nivel Listo Perfecto Las cosas Van a nuestro favor Más adelante Nos espera El hermano Martillo Pero antes Vamos a tener Que dar Por finalizado La fortaleza Del mundo 3 Debemos ingresar A la sexta puerta Es la única Que nos va a conducir Hacia la habitación Del jefe Ahora debemos atacarlo Un total De tres veces Lo inmovilizaremos Antes de que pueda Hacer otra cosa Conseguimos superar La primer fortaleza Del mundo 3 Ahora le daremos Sus buenas pataditas De las costillitas A los hermanos martillos Después recibiremos La recompensa De un nuevo martillo Capaz de romper Las rocas Y detrás de ellos Hay una recompensa Que será aprovechado Pero en esta partida No será necesario Llevar a cabo Esas ventajas Lo único Que le damos prioridad Es a la superación De todos los niveles Sin tomar atajos Tampoco los bonus Y de esta forma Podemos llegar Hacia el mundo 8 Evitando así Que se haga más largo La aventura Entraremos Al nivel Número 5 Del mundo 3 Lo superaremos Rápidamente Aún conservando El traje de mapache Aparecen los obstáculos Un enorme pez Con deseos De tragarse Al protagonista Pero somos Más rápidos Que él Salimos a la superficie Para poder saltar Y llegar más lejos Ahorrando un buen Tiempo de juego En el nivel Número 5 Vamos a nadar Rápidamente Para que podamos Estar a la altura De las monedas Al igual que el De los obstáculos Y así llegamos Y así llegamos Hacia la tubería Que nos va a conducir Hacia la salida Seremos pacientes En el nivel Número 6 Vamos a ver Que es lo que amerita Que clase de estrategias Vale la pena implementar Para garantizar La salud de Mario Las donas Al pisarlos Por mucho tiempo Van a caer Lo evitamos Estando en un borde De las donas No se van a caer Y podemos mantenernos Por mucho más tiempo Pensando cuál será El próximo movimiento Estando en la parte Más baja del lugar Podemos alcanzar Las monedas Ya sea utilizando Un caparazón O manejando El traje de mapache Golpeando los bloques Utilizando la cola Como vemos en escena Vemos como los tropa koopas Van cayendo Uno a uno Les impedimos Que se apoderen De las plataformas El espacio Será del protagonista Nuestro héroe Será de Mario Ahora vamos a dejar Que el tropa koopa volador Venga hacia nosotros Removemos sus alas Lo pateamos Cae al precipicio Vamos a entrar En la tubería Y así damos por Finalizado el nivel Sin problema alguno El hermano martillo Continúa huyendo De Mario Pero tarde o temprano Será eliminado Mientras tanto Continuamos con el juego Van a aparecer Varios enemigos Quienes van a tratar De atacarnos A larga distancia Comenzando por Las plantas pirañas Pero sin problemas Acabamos el escenario Nos espera La segunda fortaleza Del mundo 3 Pero antes Le daremos un merecido A los hermanos martillos Rompemos el bloque En el cual Se encuentran Posicionados Recibimos una estrella Capaz de iniciar Un nivel Con la invencibilidad Y un gran poder Capaz de eliminar A los enemigos De rango inferior Facilitando un poco La experiencia de juego Y ahora podemos entrar A la última fortaleza Daremos lo mejor De nosotros Dejando atrás Los enemigos Al igual que los obstáculos Vamos a nadar En la parte de la mitad Descendemos Y volvemos a subir Aparecen los fantasmas Los Boo Tienen un enorme deseo De quitarnos Los potenciadores Pero se van a quedar Con las ganas Comienza el combate Lo atacamos Y así conseguimos El orbe interrogante Continuamos la aventura En el nivel 8 Del mundo 3 No será sencillo Debido a la persecución Del enorme pez Un movimiento en falso Y nos va a devorar No importa Cuantos potenciadores Tengamos disponible En el protagonista Se lo va a devorar Pasamos por encima de él Lo ignoramos por completo Las monedas Se quedan en su lugar Mario Sigue avanzando En la mayor parte Del nivel Número 9 Será superar Todos los obstáculos Que se ven a simple vista En la parte superior Del lugar Más adelante Nos toparemos Con una tubería Que dejará A nuestro héroe En una zona de agua Nos cuidamos De los peces Mientras tanto Le removemos Las alas Al tropa cupa Y el último Conservará Las alas Comenzamos a nadar Evitamos el contacto De los peces Entramos en la tubería Somos más rápidos Que ellos Disfrutamos Del momento Nuestros esfuerzos Nos han llevado Hacia el tercer castillo Pero antes Entramos en la tubería Para llegar Hacia el otro lado Y dejamos Que la conversación Se lleve a cabo El cuadro de diálogo Se va a detener En cuestión de segundos Vamos a quitarlo Y veremos a Mario Subir en el barco volador Vamos a ver Que es lo que amerita ser La paciencia Es prioridad Los elementos Irán apareciendo Dentro del escenario Lo que vamos a hacer Será eliminar A los enemigos De rango inferior Capaces de atacarnos Desde lejos Alguno que otro Alguno que otro Los vamos a ignorar Apoyándonos Del cañón Bill Bala Lo demás Lo dejamos Al criterio De la movilidad Que solo Mario Tiene para ofrecer Pasando por encima Por abajo Recibimos El potenciador Nuevamente Del traje De mapache Dándole a Mario Mil puntos adicionales Que servirán Como récord personal Para el jugador Nos dedicamos A saltar Varias veces Hasta llegar A un lugar En el cual Se nos permita Realizar un salto alto Y posicionarnos En un mejor lugar En vez de pasar Por abajo Nos dedicamos A eliminar A los enemigos Quien nos lanza Las llaves De tuerca Utilizamos La tubería Nos preparamos Para el combate De alta prioridad Número 3 Aparece Wendy Con su cetro mágico Y antes de que salga De su caparazón La atacamos Las tres veces Evitando que utilice Su magia Aquellos aros Se apoderan De la habitación Cuando eso llega A pasar Las cosas Se ponen Más difíciles Pero siendo prevenidos Uno con el protagonista Seremos capaces De avanzar Dentro de la aventura Le entregamos El cetro mágico Y nada más Nos queda Por esperar Por los próximos Escenarios Llegamos al mundo Número 4 Tierra de gigantes Cruzamos el puente Entramos en la tubería Cambiamos de lugar E ingresaremos Al nivel Número 1 Vemos a los enemigos Con mayor tamaño Con más fuerza Pero al igual Que el resto De los enemigos Los derrotaremos E impediremos Que nos dejen En una mala situación Cruzamos Hacia el otro lado Dejamos a Mario Dejamos a Mario En la línea de meta Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar En el nivel Número 2 Del mundo 4 Los caparazones De los Tropa Koopas Con el rebote Llegaremos A una enorme tubería Corremos Por un momento Saltamos Y con la capacidad Que nos ofrece El traje de mapache Llegamos a un lugar seguro Dejando a los enemigos Atrás Y solo queda Recibir La tercera Carta De la estrella Vemos correr Al hermano Martillo Tarde o temprano Será nuestra presa Lo eliminaremos Limpiaremos El mapa De aquellos Personajes Entramos En la tubería Para toparnos Con un escenario Diferente No vamos a tener Que utilizar Los bloques Interrogantes Para esperar Un nuevo potenciador Los caparazones Nos pueden jugar En contra O utilizarlos Para deshacernos De muchos De los enemigos Quienes intentan Ser un obstáculo Para Mario El próximo salto Nos deja Muy cerca De la salida Nada más Es disfrutar De la victoria Vemos al hermano Martillo Gigante Escapar De Mario Lo consigue Debemos enfrentarnos La fortaleza Del mundo 4 Lo haremos Rápidamente El fuego Que nos persigue Se va a detener Al mirarlos Fijamente Eso nos va a permitir Habilitar El espacio Para que Mario Continúe corriendo Evitando Ser aplastado Por los obstáculos De la primera fortaleza Del mundo 4 Lo que resta Por hacer Es enfrentarnos Al jefe Darle su merecido Y recibir El orbe interrogante Sería más sencillo Superar El nivel Número 4 Del mundo 4 Si tuviéramos El traje De la rana Pero ya que tenemos El traje De mapache Vamos a deshacernos Del hermano Martillo gigante Recibiendo Así la recompensa De la nube Que le va a ayudar A nuestro héroe Saltar su nivel Donde el jugador Lo vea De alta dificultad Y podamos enfrentarnos Un escenario Más grato Y en el caso De perder una vida En aquel escenario Será obligatorio Enfrentarnos A nivel Donde deseábamos Saltarnos Utilizando la nube Porque nos va a regresar Al escenario Que fue superado Con anterioridad Nos lanzan Los espinosos Dejamos atrás A la quitu Y así Damos por finalizado El nivel Nos quedan Muy pocos niveles Para tener el derecho De avanzar Hacia el cuarto castillo Enfrentar los peligros Del barco volador Pero antes Nos vamos a deshacer De los últimos Hermanos martillos gigantes Para recibir Las recompensas Como viene siendo En el segundo combate Donde nos dan El ala P Capaz de permitirle A Mario Volar ilimitadamente En un nivel completo A no ser Que recibamos daño O perdamos Una vida Directamente Utilizamos Los cañones Bilbala Para posicionarnos Por encima De los proyectiles Al igual Que alguno Que otro enemigo Para salir De acá Enfrentaremos Al último Hermano Martillo Gigante Será sencillo Siempre y cuando Aprovechemos Correctamente El traje De mapache Cuya recompensa Por su eliminación Es la estrella Facilitará La experiencia De juego Al principio De cada nivel Siempre y cuando Lo utilicemos Para deshacernos De algunos enemigos Quien pueden prestar Ciertas dificultades En los escenarios Más complicados Los enemigos Son gigantes Tienen más fuerza Pero no la suficiente Determinación Para frenar A nuestro héroe Nos moveremos Hacia la última fortaleza Para poder habilitar Un puente Hacia el castillo Del mundo 4 No vamos a pisar Por demasiado tiempo Las donas O de lo contrario Caeremos a la lava Inmovilizaremos Alguno que otro enemigo Los demás Podrán hacer mejor Las cosas A partir de ahora Comienza el enfrentamiento Viene hacia Mario Lo detenemos Y lo eliminamos Aparece el puente Que conecta Hacia el castillo Iremos Hacia el Y veremos Que se va A realizar Una conversación Lo dejaremos pasar Cuando se detenga Podemos hacer Que Mario Suba Hacia el barco volador Cuya misión Es recuperar El cetro mágico Para su rey Dejamos que todo esto Marche como corresponde La paciencia es prioridad Los enemigos Los obstáculos Y los cañones Irán apareciendo Conforme avancemos En el escenario final Del mundo 4 El fuego Trata de alcanzarnos Pero su rango Es limitado Conociendo la capacidad De su armamento De muchos de los enemigos Que conforma El juego De Super Mario Bros 3 No hay nada Ni nadie Quien pueda Hacer de las suyas Pasamos por debajo Recolectando Las monedas Pero tenemos Como castigo Superar Las tres armas Dejamos que el fuego Se apague Continuamos avanzando Le saltamos Por encima Y aún Permanecemos En la parte Más baja Del lugar También tenemos La fortuna De no enfrentarnos Al enemigo Quien lanza Las llaves De tuerca Aunque sería mejor Ya que el fuego Trata de acorralarnos Sabiendo sus patrones No hay nada Que temer Ahora cambiamos De lugar Llevando al protagonista Hacia la parte Más alta Ya tuvimos Que enfrentar Muchas dificultades Y no vamos A permitir Que por una acción Indebida Un paso en falso Comprometa Con las metas Propuestas Dichas al principio Del video Todo va conforme A lo planeado La paciencia Dentro del escenario Sigue siendo prioridad Van a aparecer Más armas de fuego Lo que vamos a hacer acá Será quedarnos Agachados En una de las escaleras Hasta que el arma De la mitad En la parte superior De la zona Se apague Para poder así Saltar y llegar Hacia la posición De la tubería Ingresamos en él Comienza el enfrentamiento Se acerca Mario Y Mario se acerca a él Ambos buscan pelea Y el resultado Favorece al bien Y el mal Ha perdido Nuevamente Recibimos La recompensa Del cetro mágico Mario Desciende Del barco volador Regresaremos Al castillo Y se lo vamos A entregar A su rey De esta forma Terminamos Con todos los niveles Del mundo 1 Hasta el mundo 4 Cumpliendo con los retos Pero aún continúa La aventura Conseguimos llegar Al mundo 5 Terminaremos el primer nivel Rápidamente Dejando atrás A muchos de los enemigos Subiremos Las escaleras Sin dejar de prestar atención A los nuevos enemigos Utilizamos de puente Los bloques interrogantes Descendemos con suavidad Y así Acabamos con el nivel Será recomendable En el nivel Número 2 Descender suavemente Aprovechando el traje De mapache Para poder aterrizar En uno de los bloques Que vemos en escena Al mismo tiempo Caer en el Tropa Koopa Con el rebote Llegar Hacia la posición De la tubería En el cual Podremos tener La ventaja De llegar Con mayor rapidez Hacia la salida Sin tener que enfrentar Demasiados peligros Con el cambio De escenario Solo debemos Disfrutar De la victoria Las cosas Van a nuestro favor Llevaremos A nuestro héroe Hacia el nivel Número 3 Cuando sea superado Nos vamos a enfrentar A los hermanos Martillos Les daremos Un merecido Pero antes Daremos lo mejor De nuestra parte Para superar Todas las dificultades Que aún quedan Por encontrarnos A lo largo del juego Nos queda por jugar El mundo 5 Hasta el mundo 8 Pasamos por encima De las plantas pirañas Se vuelven a esconder Ven que son incapaces De alcanzar a Mario La presencia De los espinosos Amerita también Pasarles por encima O bien Podemos utilizar El traje de mapache Para atacarlos Con la cola Y así utilizar Su caparazón Para deshacernos De los demás Se vienen Los combates Contra los hermanos Martillos Lo próximo Que haremos Será enfrentarnos La primera fortaleza Del mundo 5 Mientras tanto Recibimos La recompensa Por la eliminación De los primeros Hammer Bros Así utilizamos El alape En un nivel Donde lo veamos Que presenta Muchas dificultades Podamos volar Ilimitadamente Por todo el escenario Siempre y cuando No recibamos daño Y no perdamos una vida La estrella Ayudará Al héroe en turno En ser invencibles No habrá Enemigos Obstáculos Capaz de hacerle daño Pero cuando pase el efecto Debemos cuidarlo Avanzar con rapidez Dejar atrás Todo lo demás Lo importante Es llegar a los combates De alta prioridad Superarlo Y el resto De los niveles Llegar hacia la línea De meta Impediremos Que el jefe De la fortaleza Se mueva De su lugar Y así recibimos El orbe interrogante Subiremos La enorme torre Llegaremos al cielo Veremos más niveles Los superaremos Cada uno Los hermanos martillos Nos esperan Para derrotarlos Recibiremos Sus recompensas Pero mientras tanto Subiremos De piso Utilizando la tubería Tratan de aplastarnos Nos agachamos Aprovechamos El traje De mapache Para planear Y llegar Hacia el otro lado Ahora con el cambio De escenario Aparecen los bloques Quienes intentan Caernos encima Nosotros somos Más rápidos Que ellos Los aplastamos Cambiamos de lugar Y tratarán De hacer de las suyas En una próxima oportunidad Y lo último Que nos queda por hacer En la enorme torre Es revelar La planta mágica Que nos va a conducir Hacia la salida Las cosas Van a nuestro favor Llevamos a nuestro personaje Hacia el nivel Número 4 Del mundo 5 Lo superaremos Rápidamente No hay nada De que preocuparnos El agua cae Nosotros Seguimos en pie Superando Todo lo que vemos En escena Pasando por debajo Del tropa Koopa Llegando a la línea De meta Todo va conforme A lo planeado Llevamos a Mario Al nivel Número 5 Las donas Aparecen Los pisamos Por mucho tiempo Se van a caer Junto con el protagonista En el caso De no movernos Del lugar Pero todo lo que hemos hecho Nos ha permitido Dejar el peligro Atrás El éxito Hacia adelante Retomamos Con la paciencia En el nivel Número 6 Lo exigen De principio A fin Van a aparecer Los caparazones Voladores Los pisamos Van a descender Pero al mantenernos Por más tiempo En los caparazones Voladores Comenzarán A ganar altura Consiguiendo Las monedas Que aparecen En el escenario Ya veremos Si es necesario Conseguirlos O darle prioridad A la vida Conseguir Alguno que otro Potenciador Removerle las alas A los tropa cupas Siempre y cuando Estemos en una Plataforma segura La próxima decisión Será más acertada Los caparazones Los caparazones Nos exigen Ser rápidos Realizar un salto De fe En muchas ocasiones Nos deshacemos Del objetivo volador Si le permitimos Vivir Más de la cuenta Nos atacará Desde lejos Con las bolas De fuego Seguimos el camino Que nos conduce Hacia la posición Del hermano Martillo Vamos a acabar Con los dos Por más que quieran Atacarnos Con aquella herramienta No podrá Alcanzarnos Recibimos La caja musical Capaz de dormir A los enemigos Que vemos En los mapas De los ocho Diferentes mundos El próximo nivel Lo superaremos Rápidamente No debemos Aplicar la paciencia Como viene siendo En el escenario pasado Solo debemos correr Dejar atrás A los enemigos Alcanzar La línea de meta Tenemos cerca La última fortaleza Del mundo 5 Entramos en él Vamos a ver Que es lo que amerita Porque aparecen Las bolas de fuego Evitamos Que vuelvan a ser Actos de presencia Los enemigos Tratan de afectar A Mario Nos persiguen Los fantasmas Los Boo Al darle la espalda Son más agresivos Y nosotros Llegamos a la habitación Donde nos espera El jefe Lo vamos a vencer Y conseguiremos El orbe interrogante Dejamos atrás La última fortaleza E ingresaremos Al nivel Número 8 El único inconveniente Que vamos a encontrarnos En el camino Es la presencia De Lakitu Y sus lanzamientos De los espinosos Pero si tenemos La oportunidad De deshacernos De él Lo vamos a aprovechar O pasarle por debajo Y conseguimos La tercera estrella Retomaremos Con la paciencia En el nivel Número 9 Del mundo 5 Al Tropacupa Volador Le removemos Las alas Van a aparecer Varias plataformas Nos tendremos Que adaptar A su velocidad Sus movimientos Irán cambiando A medida Que vamos subiendo Al mismo tiempo Van a aparecer Los enemigos voladores Al principio Podrán atacarnos Lo evadimos a tiempo Realizando el intercambio De plataforma Y antes De que aparezca El siguiente Los aplastamos Y con el rebote Ya llegaremos A un lugar seguro Falta muy poco Para llegar Hacia la meta Solo debemos Ser uno Con el protagonista Darles su merecido A los enemigos De rango inferior Y así llegamos Al final Del recorrido Los esfuerzos De Mario Le han permitido Llegar hacia el castillo Del mundo 5 Comienza La conversación Después Lo vamos A omitir Para ver a Mario Subir al Quinto Barco Volador Superaremos Todas las dificultades Seremos uno Con Mario No hay nada Ni nadie Quien pueda Frenarnos Veremos Que es lo que Nos tiene por ofrecer El barco Del objetivo De alta prioridad Aparecen dos Cañones Uno de fuego El otro Dispara en diagonal Hacia arriba Podemos conseguir Un nuevo potenciador Solo si lo Vemos necesario Pero ya que tenemos El traje De mapache No requerimos De una nueva capacidad Porque ya tenemos Más que suficiente Para terminar El resto De los niveles Con mucha facilidad Pero aún así No debemos confiarnos Un paso en falso Y todo nuestro trabajo Será en vano Van a aparecer Más cañones Los proyectiles Bill Bala Los aplastamos Nos rodean Con las bolas De cañón Rebotamos Efectivamente Para llegar Hacia la parte Más alta Para que dejen De acorralarnos Llegamos Hacia la tubería Comienza El enfrentamiento Número 5 Aplastamos Al enemigo Al ver Que se esconde En su caparazón Empieza Con el rebote Saltamos Antes de tiempo Evitando La vibración De la tierra Es ahí Donde podemos Contraatacar Efectivamente Cuando sale De su caparazón Y así Nos mantenemos Hasta terminar Con el combate Escapamos Del barco volador Recibimos El cetro mágico Se lo entregamos A su rey Y nos preparamos Para el siguiente Escenario Listo Perfecto Conseguimos llegar Al mundo 6 Ingresamos Al primer nivel Donde van a aparecer Las plantas pirañas Con una nueva ofensiva Podemos deshacernos De ellos Utilizando la cola Despejamos Despejamos El lugar Y llegamos Al final Sin tantos Inconvenientes El nivel 2 Del mundo 6 Será largo Y extenuante Pero no podemos Dejar Que eso Nos desanime Dejamos Que todo Aparezca Conforme Estamos en el nivel Van a aparecer Las nubes Alguna que otra Plataforma Levantamos El bloque Lo lanzamos Contra el bloque Interrogante Nos dan Un traje De mapache Capaz de remover Los bloques En fila O podemos Depender De las nubes Para alcanzar La parte más alta Del escenario Nos quedamos acá Hasta ver Las nuevas nubes Se sube El escenario Seguimos El ritmo De la zona Mantenemos a salvo A Mario Por el momento Conservamos La vida Removemos Los dos primeros bloques Saltamos Varias veces Hasta que el bloque De monedas Se apague Deje de funcionar Descendemos Poco a poco Hasta que veamos Las siguientes Plataformas Subimos Y utilizamos El bloque De la zona Para conservar Una vida extra Y así Damos por finalizado El nivel Sin que pueda Hacer de las suyas Corremos Y terminamos Comienza un nuevo combate Contra los hermanos Martillos Más adelante Nos toparemos Con la primera fortaleza Del mundo 6 Recibimos la recompensa Un nuevo martillo Lo podemos utilizar En las rocas De los diferentes Mapas del juego Para obtener Una nueva recompensa Lo que vamos a hacer En el nuevo nivel Será utilizar La plataforma En la parte inferior Para quedarnos Agachados Llegar hacia el otro lado Y después De acabar con el nivel Daremos todo De nuestra parte Para acabar Con la fortaleza Sin que nada Ni nadie Pueda interferir Con el avance De Mario Ahora podemos avanzar Hacia la primera fortaleza Daremos todo Para evitar Las bolas de fuego Aprovechando la plataforma Cuando lleguemos A la parte superior De la fortaleza Nos dejaremos caer Cuando aparezca El precipicio Apretamos La flecha Hacia la derecha Para que podamos Ingresar A la puerta Cuya habitación Nos revela Nuevos obstáculos Podemos utilizar La estrella Que contiene Uno de los bloques Interrogantes O podemos dejar Que Mario Siga avanzando Llegando hacia La habitación Del jefe Para golpearlo Un total De tres veces Nos movemos Hacia el nivel Número cuatro Los superaremos Rápidamente Los obstáculos Y enemigos Los dejamos Atrás No importa Quien intente Frenarnos Conservaremos Los potenciadores Las plataformas Hacen acto De presencia Llegamos hacia El bloque De hielo Aparece Un nuevo Enemigo Lo aplastamos Rebotamos Para llegar Hacia un lugar Seguro Justo al final Antes de ingresar Al nivel Número cinco Nos vamos A enfrentar Directamente A los hermanos Martillos Ahora podemos Recibir La recompensa Nos dan Una estrella Podemos utilizarlo Para combatir Con los siguientes Hermanos martillos O conservarlos En una zona En el cual Lo veamos Estrictamente Necesario Es acá Donde es Obligatorio Utilizar Un traje Mapache O el de Tanuki Cualquiera De los dos Capaces De volar Podemos Utilizarlos Para llegar Hacia la parte Más alta Del lugar Siempre y cuando Tengamos a la mano Un caparazón Lo pateamos Despejamos 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 El lugar Corremos Y nos agachamos Ingresamos A la tubería Dando por Finalizado El nivel Será el final Del hermano Martillo Del mundo Seis Después Nos preparamos Para el próximo Nivel Lo daremos Todo Mientras tanto Vamos a recibir La recompensa Una nube Capaz De llevar Al héroe En turno Asaltarse Un escenario Donde lo vea Necesario Debido a su Enorme Dificultad Y puede Enfrentar Un nivel Más sencillo Pero si Lo perdemos No tendremos Otra opción Que enfrentar Aquel escenario Que deseábamos Omitir Vemos en el agua Los peces Que se van a mover De un lado a otro Más adelante Van a aparecer Tuberías Y en ellos Utilizarán A las plantas Pirañas Para tratar De alcanzarnos Los vamos a dejar Atrás Cuando ellos Se escondan Salimos del agua Y nos van a atacar Desde lejos Aunque estos enemigos Tengan a la mano Aquel objeto Para lanzarlo Contra el héroe Los podemos aplastar Siempre y cuando Aún no lo hayan lanzado El nivel Número 7 Exige Mucho de nosotros Empezando Por la paciencia Mucha precisión En nuestros saltos Debido a la presencia De las donas Lo pisamos Por mucho tiempo Van a caer Pero al estar En un extremo De las donas Van a permanecer En su lugar Y no hay peligro De caer Al precipicio También van a aparecer Los enemigos voladores Tratarán de detenernos Utilizando Las bolas de fuego Los aplastamos Con el rebote Alcanzaremos Una nueva posición Y desde ahí Esperaremos La llegada De los nuevos elementos Del nivel Podemos utilizar El potenciador De la flor Con la intención De utilizarlo Al final del recorrido Capaz de derretir Los bloques De hielo Cuyo contenido Son más monedas Esperamos acá Aparece un nuevo enemigo Subimos en las donas Pero al final Nos dejamos caer Rebotamos en la nota musical O sencillamente Aterrizamos en la tubería Alcanzando la salida Seguimos avanzando Hacia la fortaleza Número 2 Del mundo 6 Debemos ser precavidos Con el suelo Los bloques Están congelados Un paso en falso Y caeremos Al precipicio Nos van a aplastar Varios enemigos Sabrán Cómo quitarnos Los potenciadores Esperaremos A que nos habiliten Un espacio Para continuar Ahora frenamos Ahora frenamos Los Boo Se quedan inmovilizados Al mirarlos de frente Le damos la espalda Y comienzan a moverse Y es acá donde entramos en la puerta Cuyo jefe Nos espera Al otro lado Dejamos que descienda Lo golpeamos en la cabeza Antes de que se recupere Ya lo hemos eliminado Avanzamos rápido Al nivel Número 8 A diferencia De los escenarios pasados La dificultad Desciende Pero aún así Van a aparecer Varios enemigos Los que vemos en escena Se encargan de saltar Al ver a su objetivo El héroe en turno Por encima de ellos Cuando se está A una mayor altura No hay nada De que preocuparse También los podemos eliminar Utilizando la cola Del traje de mapache No será necesario En el nivel Número 9 Afrontar Todas las dificultades De los enemigos En la zona de agua Cuando aparezca La oportunidad De salir Hacia la superficie Lo vamos a aprovechar Como viene siendo En este caso Iremos descendiendo Poco a poco Hasta llegar Hacia una zona En el cual nos permita Saltar Volver a la superficie Hacer un acercamiento A la planta piraña Quien trata De inmovilizarnos También Tratará de quitarnos Los potenciadores El siguiente en la lista Será entrar Al nivel Número 10 Y así tendremos El derecho De afrontar Todas las dificultades De la última fortaleza Del mundo 6 Cargamos con el bloque El enemigo Viene hacia nosotros Pateamos el bloque Lo eliminamos Y ahora Nos vamos a mantener Lo más alto posible Para que cada lanzamiento De los bloques No nos alcancen Sigamos con vida Entramos en la fortaleza Los superaremos rápidamente Apenas iniciamos Corremos Volamos un poco Superamos los obstáculos Los Boo Se quedan en el mismo lugar Los vemos de frente Intentan aplastarnos Las plataformas Nos juegan en contra Corremos con toda la fuerza posible Para llegar hacia la puerta Y descendemos cuidadosamente Sin dejar de observar a los Boo Se detienen Son incapaces de moverse Aparece la puerta Ingresamos en él Comienza el combate En cuestión de segundos Conseguiremos El orbe interrogante A medida que avanzamos No se hacen más fáciles las cosas Aparecen nuevos enemigos Nuevos obstáculos Escenarios cuya temática Nos juegan en contra Pero siendo uno con el protagonista No hay forma De perder una vida Mucho menos De recibir daño Conservamos los potenciadores Entramos en el barco volador Veremos que es lo que amerita ser Comenzamos a saltar en las tuercas Iremos movilizándolo poco a poco Hasta llevarlo Hacia el otro extremo Podemos realizar Un nuevo salto Que nos posicione A un mejor lugar Tomamos impulso Corremos Llegamos a las tuercas inferiores Con el próximo movimiento Observaremos detenidamente Las próximas defensas Del barco volador Aparecen los cañones Que disparan fuego Descendemos Sin dejar de estar agachados Se irán apagando Uno a uno Y así corremos Evitamos los inconvenientes Subimos las escaleras Y todo lo demás Queda atrás Revelamos el contenido De los bloques interrogantes Una moneda Y el potenciador Del traje de mapache Nos dan mil puntos adicionales Fue un camino largo Pero conseguimos Llegar a la meta Aparece la tubería Ingresamos en él Da inicio al enfrentamiento Contra el jefe número 6 Cuando aterricemos En su cabeza Podemos utilizar Los balones Para rebotar Esperando así A que el oponente Se recupere Volvemos a atacarlo Lo obligamos A que se esconda Cuando haya recibido Los tres golpes En su punto débil Podemos deshacernos De él Recibiendo El cetro mágico Y se lo vamos a regresar A su respectivo rey Y nos preparamos Para los próximos escenarios Llegamos al mundo 7 Superaremos Con mucha paciencia El nivel número 1 Debemos elegir La tubería correcta Para ir ascendiendo Enfrentar los enemigos Empezando por los tropa cupas Y las plantas pirañas Aparece otro tropa cupa Lo dejaremos con vida Para que reflexione mejor Todas sus malas acciones Y empiece a vivir dignamente O de lo contrario Mario regresará por él Le dará su merecido Lo dejará Oculto en el caparazón Por el resto de sus días Rebotamos En las notas musicales Nos queda por deshacernos De los últimos dos tropa cupas Utilizamos la cola Chocamos ambos caparazones Y nada más nos queda Por salir del nivel Y a prepararnos Para lo que se viene Usaremos la tubería Para que nos deje Muy cerca del nivel Número 2 Podemos utilizar El traje de la rana Para conseguir las monedas En la parte más baja del lugar El área será de agua Con la movilidad Que nos otorga El traje de la rana No hay problemas En obtener los beneficios Con el traje de mapache No será necesario Revelar las notas musicales Que sirven como puente Para llegar hacia el otro lado Donde solamente se ven las tuberías Y así terminamos Continuamos la aventura El camino será largo En el mundo 7 Pero aún tenemos energías de sobra Para darlo todo Superar los niveles Sus dificultades Y cualquier enemigo Y obstáculos Quien traten de hacer de las suyas Nos vamos a deslizar Nos deshacemos De algunos tropa cupas Aparecen los espinosos Nos obligan a saltar Y seguir derecho Ahora aparece el Akitu Lanzando más enemigos Quienes tratan de alcanzarnos Pero hemos conseguido Llegar a la salida Llegamos a uno de los niveles Más difíciles del juego Entraremos al nivel número 4 Del mundo 7 Sería sencillo superarlo Utilizando el traje de la rana No es tanto por obtener los beneficios Como fue mencionado En un nivel anterior Lo haríamos Para cuidar La salud de Mario Evitando el contacto De los enemigos Empezando por los peces pequeños Hasta el más grande También hará presencia A los calamares Y tratarán De dispersar a las crías Aunque sean pequeños Son letales Nos cuidamos al igual Que con el resto De los enemigos Comenzamos a ascender Evitamos los obstáculos Pero cuando aparezcan Más elementos del lugar Tomaremos una decisión acertada En el cual asegure Un mejor lugar para Mario Aparece el pez De un enorme tamaño Nos mantenemos en la parte superior De la pantalla Cuando aparezcan los calamares Es ahí donde estaremos Más alejados Descendemos con mucha precaución De lo contrario Perderemos una vida Y es algo que no va a suceder Adicional al traje de la rana También se puede utilizar El potenciador de la flor Para atacar A una distancia segura A los enemigos De rango inferior Dejando un buen espacio Para continuar avanzando Pero todos nuestros esfuerzos Llevarán al héroe en turno Hacia la salida Solamente nos queda correr Y por último Realizar un salto Preparamos a Mario Para poder conseguir Superar Todo lo que nos tiene Por ofrecer El nivel número 5 Del mundo 7 Entramos a la tubería Pasamos por debajo De los tropacupas Con alas Así los dejamos atrás El resto de los enemigos Aún se van a conservar En total armonía En las plataformas Las bombas Los vamos a patear Y los dejaremos Contra la pared Saltamos para revelar Los bloques invisibles Entramos en la tubería De la mitad Es el único Que nos deja salir Continuar con el nivel Realizamos Un golpe con la cola Utilizando el traje De mapache Descendemos con precaución Revelamos El puente invisible Aparecen los bloques Comenzamos a correr Al final del camino Utilizamos la tubería Muy cerca del final Será necesario Volver a revelar Un puente Que antes era invisible Los bloques sirven Para poder llegar Hacia la última tubería Que va a conducir A Mario Hacia la salida Dejamos salir Al tropacupa Ahora podemos volver Al punto de partida En el cual Se nos permita Nuevamente correr Ingresamos Cambiamos de lugar Y de esta forma Damos por finalizado El nivel Sin que los enemigos Puedan acercarse Más de la cuenta Y hagan de las suyas Llegamos a un punto En el juego En el que será obligatorio Superar la fortaleza Del mundo 7 Utilizando el traje De mapache O el de Tanuki Lo importante Es llegar A la habitación Del jefe Volando Para alcanzar La tubería Lo que haremos acá Es hacer Toda la demostración De como sería Superar el nivel Sin contar Con el traje Puede ser Que nos den el hongo O ya con un potenciador Encima Nos den la flor Ahora podemos salir De acá Correr hacia el otro lado Regresando Al punto de partida Rompemos los bloques De la cuarta fila Revelando El interruptor Capaz de transformar Los bloques En monedas Y una nueva puerta Va a aparecer Ingresamos en el Entramos en la primera tubería En la parte más baja De la fortaleza Aparecerá Un bloque Interrogante gigante Con el traje De Tanuki Podremos salir De la fortaleza Siempre y cuando Sepamos En donde volar Alcanzando la tubería Lo recomendable Será comenzar A correr Desde el principio Hasta que veamos La imagen De una cruz Y es en ese momento Donde hay que ascender Cambiamos de escenario Nos espera Al final El jefe Que será derrotado Con tres golpes En la cabeza Recibimos El orbe interrogante Listo Perfecto Conseguimos Superar La primera fortaleza Del mundo 7 Nos espera El nivel Número 6 Entramos a la puerta Corremos Hacia el otro lado Subimos las escaleras Rebotamos En el dropa koopa Comenzamos A subir A través De la plataforma Cuya flecha Indica El avance De nuestro héroe Golpeamos Los bloques interrogantes Nada más Por gusto Y placer Cambiamos De plataforma Nos deshacemos De la planta Piraña Agachamos Al héroe Usamos La tubería Debemos cambiar A la plataforma De la mitad Es el único Por el momento Que se permite Hacer un cambio De dirección Por cada salto Que realicemos Así podemos Prepararnos Para lo próximo Que nos ofrece El nivel Número 6 Realizamos Un salto Hacia la plataforma Que nos indican Los bloques interrogantes Cambiando de lugar Llegando hacia los extremos Del escenario Podemos prepararnos Para llegar Hacia la línea De meta Sin tener que Enfrentar Por demasiado tiempo Las dificultades Del lugar Solo queda Por saltar Correr Y dar Por finalizado El escenario Nos espera El escenario De las plantas Pirañas Seremos precavidos Cuando se esconda De Mario Saltamos Llegamos Hacia el otro lado Lo que vemos En escena Son nuevas plantas Que nos encargaran De hacernos daño Los evitamos Siendo más rápidos Que ellos O apretando El botón Start Para que cambien De lugar Hemos avanzado Bastante En el mundo Número 7 Pero hay que dar Lo mejor De nosotros Para superar Los niveles Restantes No será sencillo Pero vamos Con la mejor actitud Para llevar a cabo Las metas Propuestas Lo que vamos a hacer Será Hacer contacto Con el bloque Interrogante Revelando a la estrella Dándole invencibilidad Al protagonista Y pueda correr Por este camino Peligroso En caso De cometer Un error Chocarnos Con un obstáculo Frenar Por un momento Perderemos Los potenciadores Incluso La vida Pero conociendo Todo lo que tiene Por ofrecer El escenario No hay nadie Quien pueda Frenarnos Solo queda Recibir La tercera estrella Seremos precavidos En el nivel Número 8 Van a aparecer Varias plantas Pirañas Alguno que otro Enemigo Quien intentará Acercarse Más de la cuenta Descendemos Con precaución Golpeamos Con la cola Podemos Transformarnos En estatuas Para que todo Enemigo Quien intente Acercarse No pueda Hacernos Nada Y si nos Transformamos En estatua Para caerles Encima Los podemos Eliminar Y así Terminamos Superaremos El laberinto Del nivel 9 Del mundo 7 Debemos Tomar El camino Que vemos En escena Empezamos Por volar Sin dejar De estar Agachados Por evitar El contacto Del Goomba Volador Otro Goomba Va a descender Quiere pelear Directamente Es vencido Al igual Que el resto De los suyos En niveles Anteriores Removemos Los bloques Viene Hacia nosotros Un tropa Koopa Con alas Lo removemos Empieza A moverse De un lado A otro Mientras tanto El héroe En turno Se encarga De superar El laberinto Sin preocuparse Por nada Más Solo Queda Dejarse Caer Entrar En la Tubería Corremos Y saltamos Llegando Hacia la Meta Terminaremos La última Fortaleza Del mundo 7 Rápidamente Cuando Aparezca Una Planta Piraña Dejamos Que se Esconda O si Vemos Que ambos Personajes Se mantienen A la Misma Altura Podemos Deshacernos De ellos Siendo Precisos Utilizando El traje De Tanuki Golpeándolos Con la Cola Somos Rápidos Uno Con el Protagonista Intentan Aplastarnos Cambiamos De escenario Al descender Con precaución Como lo Vemos En escena Aparecen Nuevos Obstáculos Nos Deshacemos O Inmovilizaremos A los Enemigos Para correr Y agacharnos Dejando Todo Atrás Da inicio El combate Lo Vencemos Y nos Preparamos Para el Próximo Escenario Vuelven A aparecer Las Plantas Pirañas Al igual Que en el Escenario Pasado Seremos Rápidos E Implacables No Importa Cuantos Aparezcan En escena Llegaremos A la Línea De meta Y conseguiremos La Recompensa Del lugar Listo Perfecto Conseguimos Llegar Al castillo Será Difícil De superar Pero Pero nada De esto Importa Siempre Y cuando Seamos Uno Con El Protagonista Y sepamos Todo lo que componen Del armamento Del barco volador Subimos en él Seremos muy pacientes Para que todo marche Con naturalidad Y sepamos Cuál es la mejor Decisión Que debemos tomar Para superar Todas las dificultades Aparece el fuego Aparece el fuego Lo evitamos Aprovechando El traje De tanuki Siempre y cuando No dejemos De saltar Para llegar Lo más cerca Hacia el otro lado Revelamos El contenido Del bloque Interrogante La flor Lo dejamos Atrás Cualquiera Que lo necesite Siempre Estará Disponible Realizamos Un salto Hacia la mitad Con mayor velocidad Llegamos Hacia el otro lado Esperamos Arriba Aparecen Más elementos La presencia De los enemigos De rango Inferior No será Ignorado Eliminamos Al primero Aprovechamos Las tuercas Revelamos El contenido Del bloque Interrogante Una nueva flor Hace presencia Más enemigos Aparecen Saltaremos Varias veces Para movilizar Al menos Por una vez Las tuercas Lo llevamos Hacia el otro lado Si lo vemos Pertinente No cambia las cosas Simplemente Lo hacemos Por gusto Esperamos Por las próximas Plataformas Movemos Por un instante Las tuercas Al ver Que no tenemos Espacio Para llegar Hacia el otro lado Pero con buen impulso Y un salto Bien alto Estaremos En el próximo Lugar En el cual Nos veremos En la necesidad De saltar Varias veces Alcanzando Un nuevo lugar En el que Todo se vuelve Más difícil Podemos utilizar Las tuercas Inferiores E ir escalando O con impulso Como lo hemos hecho Anteriormente Llegar al lugar En el que Corresponde La posición De la tubería Comienza El enfrentamiento No será sencillo Hacemos que se esconda En su caparazón Y cada rebote Que haga el oponente Hará vibrar La tierra Realizando Un salto Anticipado Evitaremos Que nos inmovilice Por la vibración De la misma Cuando reciba Los tres golpes Podemos conseguir El cetro mágico Nos bajamos Del barco volador Le entregaremos El cetro A su respectivo Rey Y así damos Por finalizado Todos los niveles Del mundo 7 Llegamos al mundo final No será sencillo Superar Los diferentes niveles La mayoría Requiere De mucha paciencia Van a aparecer Varios vehículos De guerra Cañones Que apuntan Directamente A nuestro héroe Aparecen las bombas Explotan Y entre ellos Se eliminan Las bolas de cañón Los podemos aplastar Pero encima del cañón No hay forma De perder El potenciador De Tanuki Nos lanzan La llave de tuercas Desaparece Del vehículo Inmovilizamos Los explosivos Entre ellos Continúan eliminándose Los tanques Los vehículos De guerra Siguen apareciendo Y lo mismo Sucede Con la presencia De las bolas De cañón Y las llaves De tuerca En cuestión De tiempo Va a aparecer La tubería Que nos va a conducir Hacia el enfrentamiento De alta prioridad No será difícil Lo eliminamos De un solo golpe Nos va a lanzar Su boomerang Pero los próximos combates Si debemos atacarlo Un total De tres veces Como viene siendo En los escenarios De las fortalezas Y también De los barcos voladores Mientras tanto Disfrutamos del momento Sabremos Cuando será necesario Realizar un salto Bien alto Que nos posicione En un vehículo De guerra Inmovilizamos El explosivo O que el mismo Se detenga Explote Y se lleve A sus compañeros Ahora estamos Muy cerca De la tubería Saltamos Entramos Cambiamos De escenario Lo vamos a eliminar Aplastándolo O podemos utilizar La cola Despejando La habitación Recibimos La recompensa Nos esperan Los barcos De guerra Los cañones Apuntarán Directamente A Mario Aprovecharemos El potenciador Que vemos En escena El Tanuki Al transformarse En estatua No hay proyectil Capaz De romper Esa posición La estatua Lo puede todo No se va a utilizar Por temas De tiempo La idea Será acabar Rápidamente Los niveles Del juego Sería más sencillo La experiencia De juego Si a partir Del mundo 8 Nos equipamos Con el ala P Para volar Ilimitadamente Llevar a Mario Hacia la parte Más alta Del lugar Sin tener Que afrontar A los enemigos De rango Inferior Lanzando Las llaves De tuercas Y tampoco Las bolas De cañón De diferentes Tamaños Solo sería Llegar Hacia la tubería Volando O podemos ¿O podemos ahorrarnos El ala P Para nadar Por debajo De los barcos De guerra No lo hacemos Porque viene siendo Más apropiado En esta partida Enfrentar Directamente Al peligro Siempre y cuando Seamos precavidos Solamente Nos queda Realizar Un último salto En el cual Nos posicione En la tubería Da inicio El combate Lo finalizaremos Rápidamente Impidiendo Que se mueva De su lugar Nos espera Al otro lado Un puente Que lo conforman Tres niveles Podemos ingresar Voluntariamente O una enorme mano Nos agarrará Y nos llevará Al nivel Dejaremos atrás A los hermanos Martillos Y al resto De los enemigos Nos lanzan El boomerang Nos tratan De inmovilizar Pero no Lo van a conseguir Dejaremos a Mario En la mitad Del camino A medida Que vamos avanzando Aparecen Las bolas De fuego Conseguimos La mayor cantidad De monedas Posibles Y consigamos Una vida extra Y al final Del camino Una recompensa Adicional Llegamos Al final Del camino Aparece La enorme mano Nos arrastra Pero aún así Superaremos La zona Sin tantas Dificultades Aprovechamos Por un momento El traje De Tanuki Los peces Los dejamos Atrás No hay que enfrentarlos Solamente será Llegar a la salida Y recibir El cofre El próximo escenario Será difícil Superarlo Pero conociendo La distancia Entre una Plataforma A otra Y el número De enemigos Que van a salir En pantalla Sabremos preparar Una buena estrategia Capaz De mantener A Mario A salvo Tratan De quemarnos Quitarnos El potenciador Utilizando las Laves De tuerca Podemos Dejar Quieto Al protagonista Para observar Los diferentes Elementos Que van apareciendo Poco a poco En escena Pero a diferencia De los otros Escenarios Es más rápido Y nos obliga A actuar Inmediatamente O de lo contrario Caeremos Al precipicio O cualquier otro Enemigo Será capaz De cumplir Con su misión De acabar Con Mario Pero todos Nuestros esfuerzos Nos conduce Hasta la tubería Cuyo enemigo Será eliminado Al igual Que con los demás Entramos En la tubería Al otro lado El mapa Será oscuro Dejaremos A Mario En el nivel Número 1 Del mundo 8 Lo superaremos Rápidamente Seremos uno Con el protagonista Nos vamos a deshacer De alguna Que otra Planta piraña Quien hace acto De presencia En el momento Menos oportuno Nos disparan Con todos Los cañones Bilbala Somos rápidos Ellos se quedan Atrás Rebotaremos En la nota musical Alcanzando la tubería Al igual Que la salida Entraremos Al nivel Número 2 Del mundo 8 Será rápido Los enemigos Los dejamos Atrás Alguna que otra Planta piraña Tratará De alcanzarnos Se lo vamos A impedir Descendemos Con suavidad Hasta alcanzar El lugar Donde se ubican Los bloques Con la nota musical Por poco Nos hace daño Las bolas de fuego Solo nos queda Correr Saltar Volar Por un momento Llegamos Al final Del recorrido Entraremos En la única Fortaleza Del mundo 8 Dependeremos Del traje De mapache O el de tanuki Para romper Los bloques Que irán apareciendo A medida Que avanzamos En la fortaleza Entramos En la puerta Aparecen Las bolas De fuego En el suelo Aparece La lava Pero siendo Rápidos Muy precisos En nuestros Saltos No hay nada Que temer Pero no hay Que confiarse Más adelante Se pone Difícil La situación Antes de que Nos agarren Los orbes E intenten Aplastarnos Ya estaremos Lejos Haremos contacto Con el interruptor Usaremos La puerta Que vemos Al fondo Del recorrido Cuando pase El efecto Del interruptor El suelo Volverá A funcionar Sin dejar De estar Agachados Podremos Conservar Los potenciadores Y dar Por finalizado El combate Listo Perfecto Las cosas Van a nuestro Favor Pero no hay Que bajar La guardia Nos espera La última Oleada De vehículos De guerra Los proyectiles Vendrán Por todos lados E impediremos Que se acerquen Más De la cuenta No hay Forma De perder Los potenciadores Que hemos ganado Desde el primer nivel Hasta este punto Del juego Aparecen los explosivos Pero lejos De ellos No podrán Alcanzarnos Esperaremos En la parte Más baja Del lugar Para que vayan Apareciendo Los enemigos Las bolas De cañón Y así Podemos Garantizar Que el próximo Movimiento Permitirá Mantenernos A salvo Los golpeamos Con la cola Y seguimos Avanzando Y este es Un gran título Que vale la pena Ser jugado No únicamente Lo veas Júgalo Hasta que el cuerpo Aguante Júgalo Hasta que ya No puedas más O júgalo Hasta que llegue Tu madre Y te pegue Un chanclazo Y te ponga A estudiar No te resistas A la tentación De jugar Super Mario Bros 3 Aunque tu cuerpo Se resista Tu corazón Desea darle Una oportunidad Inicia el enfrentamiento Impediremos Que se mueva Demasiado Dentro de su escenario Con 3 golpes Hemos ganado Listo Perfecto Conseguimos Llegar Al territorio De Bowser Será difícil Pero conociendo El camino Llegaremos Rápidamente Al combate Final Utilizamos La plataforma Nos dejamos Caer La dona Sigue Hacia el precipicio Nosotros avanzamos Subiendo Las escaleras Podemos revelar El bloque Invisible Cuyo contenido Es una vida Y podemos Traspasar La pared Para llegar A la parte Más alta En el cual Se ubican Las donas No es necesario Los iremos Subiendo Poco a poco Hasta tomar La puerta Que vemos En escena Estaremos Por encima De las estatuas Lo mismo pasa Con las bolas De fuego Entraremos a la última Habitación Nos espera El jefe Final Lo venceremos Fácilmente Cuando el Intenta Aplastarnos Realiza un salto Cae con todo Su peso Rompe parte Del suelo Repetimos El mismo Proceso Hasta verlo Caer al precipicio Y si seguimos Con este Ritmo de juego Terminaremos Super Mario Bros 3 Cumpliendo Con el reto De no perder Vidas Sin recibir Daño Y listo Gente Agradezco El tiempo Que le has Dedicado Al video Y si te gustó Dale like Suscríbete Que eso Me ayudaría Un montón Hasta la próxima Y si tú te gustó Otra próxima El tiempo Adapto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.